Radio Amonía Internacional Hace tu canal, Radio Amonía Internacional Nos pueden sintonizar por una corta, diez patéticos y también en Internet en la página www.rcd.com En nuestra página web, segurán todas las frecuencias de transmisión por una corta A ti mismo pueden mantener en contacto con nosotros y viéndonos en nuestra página web Radio Amonía Internacional Y empezamos con la audición Abrimos nuestra programación de hoy de Radio Amonía Internacional con el apartado informativo que nos cumple En el que les presentamos las noticias de más